BIMbox es un software que asiste a la tarea del administrador de proyectos BIM en las instancias de diseño, construcción y mantenimiento. Entendiendo claramente el concepto BIM como una ingeniería de datos concurrentes y no como un único archivo. BIMbox es un software que fue concebido multiusuario, multiplataforma, multisistema y multinivel, con accesos administrados según sus permisos. BIMbox se estructura con un navegador de instancias que divide un proyecto de construcción en CAD, BMO y en coordinación. Un navegador que contiene niveles, sistemas y masters donde juntos combinan la posición de la ingeniería que se va a desarrollar. Los sistemas están divididos por niveles y cierran su estructura en lo que denominamos master de sistemas. Estos masters van a configurar la documentación ejecutiva de proyectos. En una lectura horizontal, los sistemas cierran su estructura en lo que denominamos master de niveles. Estos masters van a configurar la documentación de coordinación. Por último, encontraremos el master master, que es el archivo que contiene el 100% del proyecto. En la instancia de CAD, podremos reconocer cómo se relaciona cada sistema con su nivel. BIMbox abrirá el archivo que está relacionado a esa configuración con la plataforma asignada. En este caso, el asesor de aire acondicionado trabajará en el nivel 6 de su sistema, donde es poca la información que es procesada por el proyectista, por el software y por el hardware. El uso de herramientas CAD en el concepto BIM entiende la integración de actores que representan un alto porcentaje de la población de nuestro ecosistema. En la instancia BIM, encontraremos la misma lógica de trabajo. BIMbox abrirá el archivo que está relacionado con esa configuración en la plataforma asignada, que en este caso es Revit. Otra vez, tendremos a un usuario trabajando con pocos elementos y muchos recursos. Solo el nivel 6 del sistema de aire acondicionado será modelado, evaluado y construido. Sistemas, conexionados, cálculos, serán chequeados por nivel primero para luego integrarlos al sistema completo. En esta instancia podremos contar con un modelador nativo BIM, sin que éste sea directamente el asesor responsable de la ingeniería del proyecto. En las instancias de coordinación 2D, veremos cómo los máster de niveles y los máster de sistemas reportan integralmente la producción generada de archivos separados. El máster del piso 6 tiene el reporte de todos sus sistemas en extensiones PDF, DWF, DWG o la que asigne el administrador de proyecto. El máster de piso 6. El máster de piso 6 conformará el reporte y la documentación de todas las ingenierías en conjunto para la coordinación del proyecto. Air acondicionado, instalaciones eléctricas, de iluminación, cloacales o pluviales podrán ser chequeadas indistintamente. Una documentación de características no editables que servirá como documento de respaldo. En la instancia de coordinación 3D se encuentran, por un lado, los másters de sistemas en los que se podrá analizar por separado los sistemas con cada uno de los asesores de ingeniería. La conformación y coordinación de estos másters se actualizará con la adicción de cada sistema en cada piso por separado. En este caso, el asesor de ingenierías cloacales podrá analizar el estado de avance de su proyecto y las complicaciones del mismo. La configuración de escenarios facilitará el análisis. Las visualizaciones preconfiguradas agilizarán la interpretación y la resolución de los mismos. Por otro lado, es en el máster de piso en donde se hará la coordinación 3D de todos los sistemas en conjunto con los asesores de ingeniería, pudiendo verificar la integración de los sistemas de forma ordenada por nivel. Nuevamente, la configuración de escenarios facilitará el análisis y la resolución de inconsistencias. Otra vez, visualizaciones preconfiguradas agilizarán la interpretación y las resoluciones. En estos casos, las tareas de coordinación se realizan sobre plataformas más ágiles que permiten la apertura completa de todas las ingenierías sin la necesidad de contar con el super hardware, siguiendo con las premisas con las que fue desarrollado BIMbox. Finalmente, el Máster Máster nos proporciona la visión completa del proyecto y la sensación de que este concepto BIM cumple con el objetivo para el cual fue desarrollado. Un proceso de diseño estudiado y definido mucho tiempo antes de ser construido. Creemos que BIMbox podrá dejarnos muy cerca de mirar al orden, la eficiencia y la perfección. BIMbox podrá dejarnos muy cerca de mirar al orden, la eficiencia y la perfección. El TEMPLATE es el instrumento que ordena a personas, procesos y herramientas, aunque sean transparentes los procesos. Estos TEMPLATES configuran estructuras seguras de administración, son resueltos mucho tiempo antes de que se originen los problemas, son transparentes a los usuarios y liberan a los diseñadores de la tarea de administrar. La aparición del BIMmanager como actor principal trajo la deformación de pensar que este administrador era un modelador de conocimientos avanzados. El BIMmanager es un administrador. Algunas de las barreras más importantes que encontramos para las implementaciones de BIM son calidad y cantidad de usuarios de conocimientos avanzados en las herramientas nativas BIM que se encuentran hoy en el mercado. Los costos de procesos, de grandes volúmenes de información haciendo referencia al hardware. La calidad y la cantidad de los responsables encargados de la comunicación del concepto BIM, de la capacitación y de la implementación que deberían garantizar la migración segura del concepto CAD al concepto BIM. La calidad y la cantidad de los responsables encargados de la comunicación del concepto BIM. La calidad y la cantidad de los responsables encargados de la cantidad de los responsables encargados. La calidad y la cantidad de los responsables encargados de la comunicación del concepto BIM. Gracias.